El Congreso del Trabajo celebra hoy 53 años de vida, solo que en esta ocasión enfrenta un gobierno de izquierda y la creación de nuevas centrales obreras. Por ello, el dirigente de los ferrocarrileros, Víctor Flores Morales aseguró que este organismo sindical se encuentra unido, fortalecido y comprometido. Flores Morales consideró que el Congreso del Trabajo no se diluye ni vivirá división ni desbandada, por el contrario, sigue en su lucha a favor de la vigencia de los derechos laborales. Conquistados a lo largo de sus 53 años de existencia. SNTE, único que puede negociar condiciones de trabajo, Cepeda o Yen. Su sede nacional habrá un conclave de sus dirigentes, donde según Flores Morales, preparan la estrategia sindical ante una eventual reforma al artículo 123 constitucional, en la cual ve un riesgo a las conquistas laborales que han costado muchos años de lucha obrera. El dirigente de los trabajadores del Riel, recordó que las organizaciones históricas e importantes como la CTM, Croc, Chrome, Corp, FSTSE, SNTE, STFRM, STPRM y muchas otras con gran peso y representatividad en el país permiten en estos momentos representar desde el Congreso del Trabajo a más de 15 millones de trabajadores de la burocracia y la iniciativa privada de todo el país. De ahí que pidió al nuevo gobierno federal y a las organizaciones empresariales recordar que durante las últimas décadas, la paz laboral no se ha roto en nuestro país, gracias a los trabajadores y a sus dirigencias que han sabido atenuar los momentos difíciles de inflación y bajos salarios. En el último pleno extraordinario del Congreso del Trabajo, que se llevó a cabo en enero, el total de los dirigentes acordaron preparar de inmediato los argumentos legales que lleven hasta el Congreso de la Unión la defensa absoluta de la vigencia del actual artículo 123 Constitucional. En este sentido, añadió, existe el compromiso de no permitir que se afecte a los trabajadores, acabando con las conquistas laborales alcanzadas a lo largo de años de lucha. El Congreso del Trabajo tiene delegaciones en 16 estados de la República Mexicana, las cuales han permitido no sólo estar más cerca de los trabajadores para escuchar, sino para recibir y atender sus demandas en cualquier conflicto obrero patronal. A la lucha obrera, resumió Víctor Flores durante la última década, los dirigentes del Congreso del Trabajo nos hemos dado a la tarea de impulsar firmemente la práctica del deporte como un derecho más de los trabajadores.